Bonito Me escucho, no sueño que me parece aquí no me acosó, no a la vida, la cosa que viví, así ya no le interesa que seguirá si no vale la tristeza, en el amor se acaba la fiesta y al mandarlo tanto que empuja la tierra y la vida, sus hijos y el conflicto de final, el futuro no existe, por eso yo digo Bonito ¡Bonito! 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 me parece bonito bonita la paz bonita la vida bonita voler a verte cada día bonito la volada que no se la pinta bonita la vista bonita la vida bonita la gente cuando haya caída bonita la gente que no se arrepiente que gana y que te duque la vaina bonita la gente con eso yo digo bonita la gente que parece bonito que se roba 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 Con el tacto de la salsa, de la cara, de la soledad, es un paladar, es un paladar, es un paladar, es un paladar. Con el tacto de la salsa, de la cara, de la soledad, es un paladar, es un paladar, es un paladar, es un paladar. Con el tacto de la salsa, de la soledad, es un paladar, es un paladar, es un paladar. Con el tacto de la salsa, de la soledad, es un paladar, es un paladar, es un paladar, es un paladar, es un paladar. Con el tacto de la salsa, de la soledad, es un paladar, es un paladar. Con el tacto de la salsa, de la soledad, es un paladar. Con el tacto de la salsa, de la soledad, es un paladar. Con el tacto de la salsa, de la soledad. ¡A la batería! ¡A las escenas! ¡A paso! ¡El maestro Benicá! ¡Jordi Benicá! ¡A la batería! ¡A la batería!